No me conferían la potestad de recuperar el orden y liberarlos de la presencia terrorista. Sin embargo, yo veía con toda claridad lo que pasaba. Recuerdo con nitidez cuando el año 1987 fui invitado por el entonces rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga a la celebración de su tricentenario como universidad. En esa oportunidad, cuando llego a Huamanga, el rector y las autoridades universitarias me trasladan a una casona colonial, en la Plaza de Armas, lejos del claustro universitario. Me di con la sorpresa de que la celebración se iba a realizar allí, en esa casona. Sin universitarios, solo con las autoridades locales y 24 rectores invitados de otras universidades. Fuera del campus. Es decir, como lo interpretaba yo, Sendero Luminoso estaba obligando al rector y a las autoridades a que la celebración, nada menos que del tricentenario, se hiciera de forma aislada, lejos de su claustro universitario. Por supuesto, para mí esto era intolerable. No podía ceder ante Sendero Luminoso. Yo no necesité ser presidente de la República para actuar. Entonces, le manifesté al rector que no podía realizarse allí, fuera del claustro y sin estudiantes, por lo que le pedí que la ceremonia en esa casona solo fuera considerada como el inicio y no como la ceremonia central. Ello me llevó a tomar la decisión de convocar personalmente al grueso del estudiantado en el Coliseo Ciudad de Caracas. En una atmósfera de gran expectativa en el estudiantado, solo cinco rectores de 24 invitados se atrevieron a acompañarnos. Solo en medio del Coliseo y rodeado de 5.000 estudiantes, equivocadamente temidos por sus autoridades, poco a poco se fue rompiendo el hielo, la desconfianza. Y luego de mis palabras, en un discurso franco y directo contra Sendero, que estoy completamente seguro, en otra circunstancia no se habría pronunciado, escuché. ¿Cómo? Para sorpresa de mis acompañantes y complacencia mía, empezaban a aplaudir. Aplaudir a rabiar esos cerca de 5.000 estudiantes ahí convocados. Los estudiantes antes temidos terminaron aplaudiendo con todas sus fuerzas mi discurso contra Sendero Luminoso. Una reacción impresionante. En efecto, la totalidad de esos estudiantes no estaban comprometidos con Sendero y su prédica. solo necesitaban un empujoncito, una señal para expresarlo. Esta fue una experiencia inolvidable. Y una lección que me marcó. No había que ceder al chantaje de un grupo de terroristas. Es en esa misma línea que actué cuando dispuse la instalación de las bases cívicas en las universidades temorizadas por Sendero y el MRPA. Esta estrategia tuvo por objeto proteger a los miembros de la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los catedráticos, a mis ex-colegas de las universidades, resguardados de las incursiones terroristas a sus campos, neutralizar el control de los senderistas en los comedores, de la residencia universitaria y de otros ambientes desde donde esos grupos afines a Sendero, Luminoso y el MRTA controlaban las universidades. Se trataba de que en estos centros de estudios se recuperara su naturaleza académica, que se volviera al dictado de clases a hacer investigación y extensión social. La fuerte presencia terrorista en las universidades debía contrarrestarse y desterrarse. La única forma era con las bases de acción cívico-militares. No había otra forma. La autoridad universitaria no podía hacerle frente y de otra parte ellos los militares tenían todas las facultades para ingresar a las universidades porque estaba en zonas declaradas en estado de emergencia. Yo consigo la idea de establecer la base de acción cívica, pero para restablecer el control, para recuperar el orden y dar las garantías a estudiantes, profesores y toda la comunidad universitaria que también era mi comunidad. Control, sí, pero para rescatar el clima académico de las manos de Sendero Luminoso y el MRPA. Para que los estudiantes volvieran a estudiar con tranquilidad, no albergando a supuestos estudiantes, a estudiantes que lejos de portar libros portaban metralletas que se pasaban de mano en mano con total libertad. El objetivo era recuperar el clima universitario. Yo, señor presidente de este tribunal, había tenido una experiencia académica de 30 años. 20 como catedráticos, 5 como adecano y 5 como rector y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Como hombre universitario de larga trayectoria, resultaba evidente que yo tenía claro los alcances de la autonomía universitaria. La labor de la base de acción cívica no chocaba contra esta autonomía, sino más bien contra la autonomía de Sendero Luminoso y el MRPA. la presencia la presencia de estas bases permitió que la verdadera autonomía se ejerciera a plenitud, sino constantes atropellos que cometían los terroristas infiltrados. precisamente es con estas bases que recuperamos el control de las viviendas universitarias, acabando así con los refugios que antes resultaba inaccesible para la autoridad. Con el argumento de esta autonomía malentendida, las mismas autoridades hallaban un pretexto para zafarse de esta papa caliente que era encarar el terrorismo allí enquistado. Hasta el abastecimiento de los comedores estaba controlado por los terroristas. A quien osaba discrepar de ellos simplemente no les permitía ingresar al comedor estudiantil. Señor Presidente, en el tema de la universidad yo sí puedo hablar con autoridad y he reprochado con firmeza que hasta antes del 90 nadie, absolutamente nadie hubiera tenido el coraje de recuperar las universidades para los universitarios. Por eso, cuando ingreso a la Universidad de la Cantuta y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también mi alma mater lo hago con soldados armados pero armados de brocha rodillas y pintura y a pesar de las recomendaciones lo hago sin llevar chaleco antibalas como protección y es que quería dar con ello un mensaje claro que no teníamos temor yo sí conocía a mis estudiantes ellos los verdaderos estudiantes fueron los que me protegieron en esas intervenciones en efecto estas intervenciones merecieron el respaldo yo diría del 99% de la comunidad universitaria fue una liberación para ellos y una clara señal del Estado de que no le íbamos a tolerar el terrorismo yo no iba a permitir que esa juventud se envenenase con enseñanza de muerte y terror yo no iba a permitir que de allí en vez de médicos o ingenieros egresaran terroristas graduados ese señor presidente fue el verdadero control que establecí en las universidades ese fue el ánimo de estas intervenciones por eso la matanza de los estudiantes y el profesor de la cantuta es diametralmente opuesta a mi política de recuperación y de apoyo a las universidades y de la línea lo y i